En mi mesa pongo, 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 pongo yo el plato, el plato, el plato. En mi mesa pongo, 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 pongo yo el vaso, el vaso, el vaso. En mi mesa pongo, 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 pongo la cuchara, la cuchara, la cuchara. En mi mesa pongo, 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 pongo el tenedor, el tenedor, el tenedor. En mi mesa pongo, 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 pongo el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo. En mi mesa pongo, 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 pongo la servilleta, servilleta, servilleta. Mi mesa ya está lista, mi mesa ya está lista Ahora a comer, a comer, a comer ¡Sí!